¿Llameros se le echan? Ok Ya le pusieron aquí todo Ahora si Miren paisanos, aquí vamos a remangar Y una vez Va quedando todo bien Todo lo que Está bien ahí ¿Llameros se le echan? Ya casi Va a empezar de este lado me imagino Porque Ya se está mirando Bien, pero uno así Esto que nos lo comenzaron en la mañana y ya Ya está este Lo bueno que está en una buena temperatura ahorita Está rápido Vamos a venir para acá a ver que es 9 Por acá tienen la pintura, ¿no? Aquí está la de esta La pintura Vámonos por acá Para mostrarles que van a hacer hoy El día de today Aquí ya está la máquina Allá están ahí Aquí está la máquina Para la pintada La van a hacer caminar O es para la extensión Para arriba Y ahorita vamos a mostrarles Cómo vamos a La última ventana Alistando todo Ahora ya está con las puertas, Brian Sí De una vez, ¿no? ¿Os falta la otra puerta ya nomás, ¿no? Sí Hasta de una vez ya le estamos mostrando aquí Hasta qué grado van a estar poniendo la de esa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o días ¿Qué tal? Acharle Acharle la pintura De una vez, ¿no? Sí, ahorita queda El clima está, pero Atocho morocho El traje Los astronautas Uno para el frío Los overoles Dependiendo del trabajo que estés realizando Ahora sí Mira Parece que A ver esta mano Así que te vas a ir a la luna, ¿no? Ya Aprenderíamos para eso Dale ¿También se pone en este Máscara? Sí, también Oh, dale Qué amo Bien, una vez Mira Mira con las pantuflas Ya vienen incluidas en el pantalón, ¿no? Ya vienen Sí Mira, han chistado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La mascarilla La mascarilla Para todos se ocupa Los esprayadores Están ocupan mascarilla Los doctores Los que pintan carros Los que pintan Cualquier Pintas Por aromar Las aromas Ajá Que es medio Medio ofensivo Para el cuerpo Así que Vamos a seguir Las recomendaciones Para durar un poco más Ándale Sí, vamos a durar Unos 20 años Que duremos Unos 30 más ¿Ahora ya? Pues la pintura Luego nos puede traicionar Y caer en las manos Y nos necesita que Que estemos ahí Fallando Sí, es cierto Vamos a preparar La mascarilla Vamos bien Una vez Vamos a ver Cómo la van a hacer Perfecto Perfecto Es una tapadera Esta la ponen Para que no se Plogue Ahí está Vamos a cuidarlos No, y luego Son chiquitas Pequeñas No las encuentra Una Como para pintar Esta casa ¿Cuánto tiempo Te avientan? Sí Casi nos levantamos Un día O Un día y medio Vamos a poder En ese tiempo Dos días Porque está Está El frío Así No hay frío ¿Verdad? Sí, no No se presta Sale pues Sí, aquí te esperamos Órale pues Voy a entrar En la extensión Porque si no No tiene luz Ahorita le van a poner luz Para que haya buena Buena conexión Mientras Brian Aquí va Aventajándole Porque No se le manche La puerta ¿Verdad Brian? Sí Mira nomás Ya has hecho mucho tiempo Este jale ¿No Brian? No ¿No? No Estoy prendiendo apenas Ah bueno No, pero tiene que ir Aprendiendo despacio Para ir aprendiendo A hacer bien las cosas Más que nada ¿Verdad? Ya traen la extensión Para este lado Apenas llegó ¿Verdad? Está lejos Desde hasta allá ¿Verdad? Para ver que haya luz Que nos haya desconectado Ándale Sí, cierto Ahí está Ya hay power ¿Verdad? Sí Ahora mismo Vamos a traer la pistola Yo creo La pistolilla Vamos a poner esta Para no Nada más que ocupo Una llave más Bueno ya me dieron aquí Que esto Que van a estar cambiando aquí La lengua esa Y ahí tenemos ya la 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 ¿Cómo se llama? La Maquinita Y ahí está la pintura Que van a estar utilizando No sé por dónde van a comenzar Pero Ahorita está de Está de Varios colores Ya después va a definirse En una sola Un solo color Se va a mirar más elegante Aquí vamos Gracias Tiene un poco de presión Listo Lo que vamos a hacer ¿Dónde están? A ver ¿Cómo trabaja esto? Yo me lo he llevado aquí Que se tiene un Un pequeño truco Todo tiene su truco Voy a trabajar Con problemas Ok Todo tiene su truco ¿Verdad? Sí Esta va aquí Esta va allá ¿Le quitan una? Creo que esta me va a ayudar Está muy alto Está alto pues Sí Que no se te los rosque Porque lo da Ahí está ahí Con razón Con razón No daba Dijeron ¿Qué onda? Something wrong Dijo el gabacho Sí Tenemos que regresar Otra vez Está ahí todo Está muy bien Esta estaba bien Simplemente Allá estábamos Allá estábamos Con algo Con algo que no esté bien No funciona El sistema La extensión La extensión Por eso me mandaron a esta Para poder llegar Ahora que se le cayó aquí Esta es la Esta es la La parte cuadra Ok Es como bien Diciendo como Cuando uno es mecánico Tiene tres extensiones Para llegarle a los Tornillos Ya con el traje Te está haciendo sudar Ya Ya estoy sacando el pollo Como comí Y sí Las malas vibras Las calorías Andale Ahora sí Entonces ya aquí Esta Es la que va aquí adentro Es la que regula Sí La vamos a hacer Que meter ahí Con un clavo Algo Que le asiente Bien Bueno Ya estamos mirando Como es el proceso De ponerle allí La pistola Algo está paseando Vamos a meter Esta pintura Tiene mucho tiempo En el suelo Ajá Hay que darle Su Su meneada Su meneada Pero ahorita La acabo de tener De la tienda Ahí le dieron Una Una buena Securidad Es nueva Entonces la pintura La acaban Desde arriba Ahorita viene llegando La acaban de hacer ¿Verdad? Sí Ahí le dieron Una buena Securidad Una buena Zarandeada Sí Porque cuando ya Tienen un tiempo Se sienta ¿Verdad? Sí ¿Cuánto sale Un bote De eso? A este Viene Estabiendo Estaba En 65 De galón Así que Multiplicado Por 5 Entonces Está caro ¿Verdad? Sí 65 Nomás Casi sale Casi 300 Dólares O 300 Dólares Por cada Cubeta Casi Mil Dólares En pintura Vamos a buscar El agua De nueva Empezar Ya está llenando la bandera A ver Vamos a ver A ver No cerró bien la ira No No cerró bien la ira Sí Sí Porque Y luego Andale Ahí Ahí ya Si no se le baña Uno Se tiene Que ir Ya le está Vamos a empezar No agarra No agarra A ver A ver Echale un ojo Es aquí arriba ¿No? Ahí está Ahí está Allá pintándolo El nombre sea de Dios El nombre sea de Dios Van a comenzar Le di una vez Allá Para ¿Qué? No te muevas No te muevas Hija La última Ryan Y ya no tienen acceso Para adentro ¿Verdad? Y ya no hay acceso Para adentro Hasta que se acabe Tienen que acabar De perder Un lado Para ¿Cuántas pasadas Le dan? ¿Una o dos? ¿Nomás una? Una pero bien puesta ¿Verdad? Estás como los boxeadores Nomás ocupan una Pero bien puesta Nomás una pasada Pero bien dada Deja levantarla otra vez Ni sida Ya se mira Ahí él Por la mala La mano Está muy floja Ahora sí Mis manos estaban muy apretadas. Ándale. Ya para... Ya cuando se trata con la herramienta ya. Ahora sí. Ahora sí debería trabajar ya, ¿verdad? No quería trabajar. Ahora sí debe de trabajar. Ahora sí debería trabajar. Ahora sí debería trabajar. Ahora sí debería trabajar. Dale. Veo volado. No. 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 De volada, de volada cambia de aspecto, de color. De volada, de volada. De volada, de volada cambia de aspecto, de volada cambia de aspecto, de volada cambia de aspecto. De volada, de volada cambia de aspecto, de volada cambia de aspecto. De volada, de volada cambia de aspecto. De volada, de volada cambia de aspecto, de volada cambia de aspecto, de volada cambia de aspecto. De volada, de volada cambia de aspecto, de volada cambia de aspecto. De volada, de volada cambia de aspecto, de volada cambia de aspecto, de volada cambia de aspecto. De volada, de volada cambia de aspecto. De volada, de volada cambia de aspecto. 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 Ya queda muy diferente Aquí es el color El que tenía Y el que le están poniendo Ya todo para arriba Ya se mira diferente Vamos a devolver a cambiar de De color Esto no se también Va a quedar muy bonita Ya va a saber la pintura como va Todavía no Le baja tanto Aquí va medio Menos de medio No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 trabajador si pues le cae a uno brisa entonces ahora nomas le van a dar hasta lunes si a lunes esta bien como sea para que los ojos descansen de ver todo el tiempo lo mismo miren ahi esta amigas y asi como vieron todo eso va a hacerse todo alrededor y aqui les mostramos como se hizo esta cierta parte esta cara ya despues en el otro video les vamos a mostrar cuando ya esten todos los detalles terminados para que vean vamos a ver de este lado como se mire ahora vamos a ver a ustedes les falta ahi aqui de volada esta secando por el sol si de volada ya le estamos mostrando que ya cambió del color toda esta parte donde ya le pusieron la pintura ya automáticamente es diferente color se mira mas bonita obviamente y por aca ya esta seca de volada si porque el sol esta bien la de frente donde le va a durar un poquito y eso quien sabe donde ya le echo pues pero para este lado le esta pegando esta toda esta area bien careado ahi asi es como ya luce una vez que esta pintandose ahi anda la patrona checando el trabajo ya ahi se mira de este lado y ya se mira un poco diferente no se si le van a bueno van a estar chequeando pues cuando este un poquillo faltado le van a poner me imagino para que miren bien ya que suban allá arriba la van a hacer otra poquita allá arriba se mira allá arriba me imagino yo no se como se van a estar ellos chequeando ese ese dato ya todo esta diferente por este lado ahora si si es como hemos llegado a esta parte del video y ya despues en el otro video les vamos a mostrar como va a quedar en su totalidad que deberia de quedar asi como aqui oscurita pero ya estamos aqui mostrandole falta aqui ya le pusieron el hoyito mira ya estan todos por ahí ya casi se la echan todo por abajo o con la barra grande ya está ya está ¡Vamos! Ya hasta quiero más Es una historia Es una historia Es el líquido Bueno amigos pues ahí quedó el Ahí quedó la pintadita Ya en el próximo video Les vamos a mostrar como va a estar ya Pintada y con todos sus detalles Y nos vamos a meter adentro para mostrarles Que proceso de trabajo va a continuar adentro Así es que yo de mi parte Me voy a despedir Que Dios los bendiga a todos Y ahí les estaremos mostrando más adelante Cómo va a terminar el proyecto este de la casa El trabajo que se está haciendo en esta casa Bendiciones para todos Y gracias por mirar los videos Yo tengo que ir a hacer otras cositas Porque si no pues no Puro para adelante Para atrás ni para agarrar impulso Gracias por ver el video.